No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. Ojo en tu voz, sé vos que tantas veces oí, entre expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí, paso y sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. No más ríe te digo, pero no olvides que algún día sufrirás, cuando la vida te trate indiferente, y miras tardiamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. Ojo en tu voz, sé vos que tantas veces oí.